Música Sean bienvenidos a Somos a la Investigación de las Artes, mi nombre es Marcela Álvarez, soy historiadora del arte y en esta ocasión hablaremos sobre el patrimonio musical Un Archivo Vivo, Arreglos para Piano y Orquesta de Alejandro Monestel y para ello nos acompaña Don Manuel Matarvita, bienvenido Manuel Muchísimas gracias por esta invitación Primero que nada, permítame presentarlo, Manuel se desempeña como profesor catedrático de la Escuela de Artes Musicales dedicándose primordialmente en el área de piano, la cual es su especialidad además ha ocupado cargos administrativos como la dirección de la Escuela de Artes Musicales y actualmente es el director del posgrado en Artes y es también vicedecano de la Facultad de Artes en tanto a la investigación se ha enfocado en el rescate, la revalorización y la difusión del patrimonio musical costarricense así también es fundador del Encuentro de Pianistas Costa Rica que se celebra anualmente en la Universidad de Costa Rica Bienvenido Manuel Gracias Quisiera iniciar consultándole un poco cómo se percibe la figura de Alejandro Monestel en torno a las artes musicales ¿Cuál es la influencia de este artista en el desarrollo de las artes musicales en el ámbito costarricense? Alejandro Monestel junto con Julio Fonseca fueron las dos figuras más importantes en el campo de la música la música académica que llamamos la música de concierto de finales del siglo XIX y principios del siglo XX ambos tuvieron la oportunidad de ir a estudiar a Bélgica justamente casi al mismo tiempo Monestel es 20 años mayor que Julio Fonseca pero salieron al mismo tiempo y estuvieron allá estudiando en el Conservatorio de Bruselas Julio Fonseca tuvo que regresar por motivos de salud y motivos personales también pero Alejandro Monestel sí pudo extender un poco más su estancia allá y pudo empaparse de todas las corrientes musicales que estaban en boga en Europa sobre todo y sobre todo de la música para piano, la música para teclado que era su especialidad años después también tuvo la oportunidad de estar en Nueva York durante un tiempo y fue de hecho el organista de una de las catedrales más importantes en Nueva York entonces fue el primer músico costarricense digamos del campo de la música académica que tuvo renombre a nivel internacional él terminó sus días acá en Costa Rica y afortunadamente pues tuvo la oportunidad de participar en la fundación del Conservatorio Nacional de Música aunque no se dedicó a la enseñanza de la composición sí dejó un legado importante de composiciones especialmente de música para piano y de ahí pues que viene el interés de hacer investigación sobre su obra perfecto y de dónde viene este interés por cómo sonarían las obras de Alejandro Monestel para piano y orquesta ¿cierto? sí, el formato de una obra para piano y orquesta por lo general se llama un concierto, es una obra en tres movimientos o más movimientos que se toca donde el piano es el solista y lo acompaña una orquesta casi todos los compositores consagrados siempre sobre todo los que son pianistas pasan por ahí es como un escritor que necesita escribir una novela digamos es una obra de un formato mucho más grande y no quedarse escribiendo solo cuentos por supuesto que puede darse el caso pero digamos que el interés primordial de un compositor consolidado es hacer una obra como esta, un concierto para una orquesta sin embargo ninguno de los dos lo hizo ni Julio Fonseca ni Alejandro Monestel y creo que las razones no se debieron a digamos a una imposibilidad creativa o que no tuvieran los recursos digamos a nivel de conocimientos sino que era poco probable que una obra se tocara en Costa Rica con una orquesta porque no existía una orquesta no existía una orquesta profesional apenas estaba empezando a fundar la primera orquesta sinfónica nacional en la década de 1920 entonces era poco factible hacer un concierto para piano y orquesta si no se podía tocar esa es mi interpretación y lamentablemente pues ninguno de los dos lo hizo y siempre me quedó una incógnita como hubiera sonado un concierto escrito por Alejandro Monestel o Julio Fonseca también en que hubiera explotado este formato el piano con la orquesta como solista ¿y qué involucra? además por supuesto de la reconfiguración o incluir otros instrumentos hay cuestiones digamos ya muy específicas del formato tiene una forma específica tiene también que ver con la instrumentación que se elija porque podría ser para una orquesta de cuerdas pero es el para una orquesta sinfónica que es un formato mucho más grande dependiendo también de lo que se tenga a mano pero no es simplemente tomar una pieza una de ellas, cualquiera de las piezas que él escribió por ejemplo para piano y hacerle un acompañamiento es simplemente reorganizarlas de otra manera incluso a nivel de repetición que la pieza se toque en un fragmento dos veces que uno lo tome el orquesta otro lo tome el piano es una relaboración a nivel estructural sobre todo ¿y precisamente cuál fue el principal desafío en mantener siempre el estilo de Alejandro Monestel? por supuesto, bueno lo que yo intenté hacer es justamente recrear como hubiera sonado un concierto si lo hubiera escrito Alejandro Monestel no solo en estilo no era hacer una obra que sonara Alejandro Monestel sino con sus propias piezas poder hacer una obra en ese formato si la analogía es válida acá es como si yo tomara varios cuentos de un escritor y los uniera de tal forma sin cambiar el texto los uniera y los estableciera de una forma de que se convirtiera en una novela que el argumento diera pie a que funcionara como una novela más o menos esa es una analogía que establecí entonces tomé cinco de las piezas de Alejandro Monestel que ya estaban escritas, que eran para piano hay elementos técnicos ahí que tienen que ver con las tonalidades, con la velocidad con el carácter de las piezas porque si hay un formato ya establecido de como es tradicionalmente concierto para piano y orquesta las uní, hice una reestructuración había que hacer algunos elementos por ejemplo de transiciones musicales y todo esto y al final entonces da la idea de que es una pieza que hubiera sido escrita por Monestel aunque en realidad es simplemente una reelaboración y en este caso decidí hacerlo con una orquesta de cuerdas también pensando que ese era el ensamble que hubiera sido posible en esa época ¿Y cuáles diferencias destacaría usted a partir de la investigación y creación que consiste precisamente en la recreación de estas obras? Claro, creo que uno de los productos más importantes que se derivan de una investigación, creación es lo que dicen esas dos palabras investigación, creación es crear algo nuevo tiene que, cualquier investigación tiene que tener como fin último crear conocimiento nuevo o dar a exponer conocimiento nuevo entonces no se trataba simplemente de rescatar unas piezas de recopilarlas de darlas a conocer sino que ellas fueran también el motor para hacer una nueva creación una nueva creación digamos compartida entre Monestel y mi autoría pero que la investigación diera pie a un producto nuevo no simplemente recopilar dar a conocer sino que también impulsaran nuevo conocimiento en este caso una nueva obra de arte Bueno, y hablando precisamente de que es una obra de arte ¿hasta dónde cree usted que es importante la puesta en escena? ¿verdad? que es esta otra cara de la música Absolutamente en el caso de las artes escénicas en el caso de la música creo que es vital que cobre vida porque un compositor puede escribir una obra pero si no se toca si no se llega a ejecutar pues no tiene mucho sentido es como que un escritor escribiera obviamente haciendo este tipo de analogías escribir una novela y que nadie la leyera lo mismo sucede una partitura no es descifrable para todo el mundo la única manera en que puede cobrar vida es que se interprete claro, en estos tiempos modernos es muy diferente porque uno puede escribir en una computadora y hacer que suene pero una obra por ejemplo en este formato que requiere un pianista que requiere una orquesta tiene que darsele vida y tiene que haber una ejecución pública Y además de la ejecución otro factor que es sumamente importante es el público ¿A partir de dónde? ¿O cuál sería la importancia de la recepción del público? ¿Desde dónde lo aborda? Sí Bueno hay muchas maneras ahora de hacer este digamos esta difusión de la música hasta hace pocas décadas la única manera de hacerlo por medio de conciertos en vivo o grabaciones pero de la manera que conocíamos que eran los discos de acetato difícilmente un video ya en estos tiempos modernos pues aparte de de las facilidades que tenemos en el internet de ver videos ¿verdad? está también el streaming que eso hace que uno pueda subir una pieza y se pueda difundir en todo el mundo en un segundo ¿verdad? entonces es importante que pueda tener esa digamos esa accesibilidad para que la gente pueda escucharla y pueda dar también su digamos su opinión su recepción sobre el gusto de la obra bueno eso es una parte la otra parte tiene que ver ya con con la recepción que tenga la crítica que tenga en la academia ¿verdad? que es pues un filtro completamente diferente pero yo creo que un balance de las dos porque una obra de arte creo que hay que apreciarla tanto con el intelecto como con el espíritu ¿verdad? entonces las dos cosas tienen que estar presentes y bueno hay muchísimos medios ahora para poder difundir quizá devolviéndonos un poco a la parte de investigación creación la conformación del archivo ¿a partir de dónde o se entienden los archivos musicales como lugares de creación también? sí el interés que surgió desde hace muchos años yo no diría rescatar sino revalorizar me gusta más esa palabra el patrimonio musical sobre todo el repertorio para piano vino de mis años de estudiante porque cuando yo estudiaba piano aquí en la Universidad de Costa Rica las piezas para piano de autores costarricenses eran muy pocas por lo menos lo que conocíamos entonces crecimos pensando que eran un corpus muy corto de obras que no había compositores que no habían escrito piezas para piano cuando la realidad es muy distinta lo que pasa es que no estaban sistematizadas no estaban catalogadas ni estaban todas en un solo lugar en un archivo sino que pasaban de familia en familia o también ninguno de los compositores se interesó por resguardarlas lamentablemente nada más dejaban que pasar el tiempo creo que no pensaban que eso iba a ser de un valor afortunadamente afortunadamente el archivo histórico musical de la escuela de artes musicales fue el pionero en rescatar toda esa música y tenerla allí en su archivo pero volviendo a lo mismo es solo un paso que es imprescindible sin eso no se puede conocer el acervo musical pero hay que darle vida hay que tocarla hay que enseñarla hay que investigarla entonces los archivos son la fuente primordial como lo sería una biblioteca que tenga los libros que tiene toda la fuente de conocimiento pero para que surja efecto para que tenga un impacto tiene que ser ejecutada tiene que tener vida entonces el archivo es el motor que permite que se haga se haga creación que se haga investigación y que se pueda tocar la música y ahora que mencionaba pues su parte docente su etapa estudiante también ¿cuál ha sido la recepción de estas nuevas generaciones de artistas de músicos a partir de la conformación de estos archivos musicales? Sí uno de los proyectos también que que estuve trabajando es justamente porque el archivo histórico musical al ser tiene ese carácter histórico lo que resguarda son los manuscritos los manuscritos de las obras y si las tienen digamos están escaneadas para que se puedan acceder pero siguen siendo manuscritos como sería y vuelvo nuevamente a la misma analogía como sería un escritor que en otra época haya escrito su novela a mano y que esté en un cuaderno para que se difunda tiene que de alguna manera transcribirse tiene que editarse porque siempre hay algún error ¿verdad? imponerse digamos a disposición pública y eso fue uno de los proyectos que yo trabajé desde hace varios años pero que me dio la luz el año pasado que es edición de música de todas estas músicas históricas costalizantes de compositores y sobre todo compositoras que no conocíamos y que estuviera en un repositorio que fuera de libre acceso ya no son los manuscritos no son las versiones digamos los documentos originales sino que son editados ya sobre todo para que sean accesibles para tocarse y eso ha sido de muchísimo interés para los estudiantes y las nuevas generaciones porque ya está esa música con un solo clic se descarga además está disponible afortunadamente en todo el mundo y cualquier persona que tenga conocimiento de este repositorio puede descargar la música y está también como es ya tiene digamos bastantes años de haberse escrito después de 75 años ya está libre de derechos de dominio público entonces se puede tocar sin ningún problema una segunda parte va a ser la música de los compositores más recientes también pero justamente por el tema de derechos que eso ya hay que trabajarlo ya legalmente necesitamos el permiso de ellos eso quedó para una segunda fase pero la música histórica digamos anterior a 1950 ahí está disponible y ya los estudiantes están tocando esa música muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre Alejandro Monesteli y toda esta gran importancia que tenemos en el rescate y como usted bien menciona la revitalización de los archivos musicales muchísimas gracias don Manuel nuevamente por acompañarnos en Asomos en la investigación de las artes muchas gracias